Señor Palacios, qué cartelera tan buena hemos tenido esta noche aquí en Lucha Maniel Arena Naucalpan, pero viene lo mejor, 35 años del Rayo de Jalisco Jr. y lo verán aquí en exclusiva a través de Grupo Corp. Por supuesto, además ya nos estamos saboreando esa tripleta que hace el Rayo de Jalisco con Scorpio Jr. y el Angélico verdaderamente es para antojarse, así que sin más preámbulos, mi querido Aldo Fernández, vámonos a la estelar. ¡No se hable más! La mejor lucha libre mexicana hasta sus hogares, aquí a través de Grupo Corp. Bueno, un saludo para los 35, 34 años de Rayo. Ah, saludo, saludo. No, que no lo apelen, fuera de rancho. ¿Por qué fuera de rancho? No sé que venden frijoles y quesos. No, para eso Fabiruchis. Fabiruchis, ¿no lo estaría esperando? ¿Será su novio? Es su hijo. ¡Ay, desgracia, le salió igualdito! ¡Ey, mensero! Ah, no, este, mensero. Dígame, caballero, ¿a qué le puedo servir? Este, antes que nada, este, necesito que le mandes una copa a la mesa de allá, por favor. Ok. Este, nada más que necesito algo especial, algo, no sé, algo que purifique. Ah, déjalo en mis manos, yo tengo el trago especial sensación, se llama purificación. Ok, me parece perfecto. ¿Ustedes quieren algo más? Una ronda más, por favor, pero diferente. Ok, yo me encargo. Tírale, tírale. ¡Ay, mendigo, que ya corres con suerte! Aquí estás. Aquí está su trago, caballero. La especialidad de la casa. No, hasta que cayó este ciudadano. ¿Qué te parece si lo purificamos? Bien. Vamos a hacerlo rudo. Ok. Yo te purifico en nombre de la luz, para que seas un refuerzo más para el bando de los rudos de IWRG. Purifícate. ¿Viste la luz, o qué? No. ¿No? ¿No te sientes rudo, ni más acá, más rudo? Nada. ¿Qué pasó? Oye, ¿no viste la botella reserva de la casa? ¿Qué no era el elixir de la luz? No, era una que decía veneno, la que le damos a todos los gorrones. Eso explica todo. ¿Sabes qué? Ya que no te purificaste a las buenas, entonces te vas a purificar a las malas, bro. Eso explica todo. Gracias. Oye, ahí está.